...fiscalía en nuestro país, que ya está en la mesa con nosotros, Mariela Solari. Mariela, ¿cómo andás? Bienvenida. Buen día por la invitación. Mucha tarea tienen, que pasa por distintas ramas. En los últimos días, mucho hemos hablado de lo que fueron las víctimas de este episodio en la peluquería, en Amor Mío. ¿Cómo están trabajando con ellos? Bueno, la unidad de víctimas y testigos surge a partir de la implementación del nuevo Código del Proceso Penal, donde las víctimas y los testigos adquieren nuevos derechos en lo que tiene que ver con la persecución de los delitos penales. El código tan criticado o incomprendido por estas horas. Sí, y que en realidad para las víctimas trae nuevos derechos y las ubica en un lugar de mayor protagonismo. En este caso particular en el que tú me preguntás, la unidad de víctimas y testigos siempre trabaja en conjunto con el equipo fiscal que está investigando. Claro. Y es así que junto con la doctora Boraño, que fue quien le tocó actuar en este caso. En las primeras horas tomamos contacto con todas las víctimas. Había trabajadoras y había clientas que estaban en el lugar. Y yo ayer también lo explicaba en otro medio. Hay que tener claro que las víctimas no son un homogéneo. El grado de afectación de un delito tiene que ver con la historia particular de esa víctima, tiene que ver con las herramientas que tiene para afrontar en ese momento. Es un hecho que irrumpe en la vida. Esas personas se levantaron ese día, fueron a trabajar o fueron a la peluquería y eso irrumpió violentamente en su vida. Fue un acto de mucha intensidad en lo que tiene que ver con violencia en poco tiempo, que genera miedo, angustia y que esas secuelas se ven en los días siguientes. La unidad de víctimas y testigos de la fiscalía funciona para que las víctimas puedan hacer efectivo su derecho de acceso a la justicia. Que esto me parece importante remarcarlo. No es una asistencia terapéutica por la asistencia terapéutica en sí, sino es para que la víctima pueda participar en lo que tiene que ver con el acceso a la justicia. Y en estos casos, por ejemplo, es muy importante que una víctima sumamente afectada no tenga que declarar muchas veces en un contexto hostil, sino que por el contrario se encuentre contenida. Además hay distintos niveles de víctimas. Está la chica que fue el objeto de la irrupción de este hombre, pero después está el entorno justamente, las clientes, es decir, son como varios círculos. Hay una cuestión que hay que tener claro, que esto, además de que los efectos se ven en los siguientes días, hay impactos que a veces no se miden en el primer momento. Por ejemplo, los familiares de las personas que están en la casa y que ven lo que está pasando y que no tienen forma de comunicarse con su familiar, hay niños, hay adultos mayores, que el grado de angustia y el grado de miedo y de indefensión que a uno le genera eso, el cuerpo y la mente en ese momento intenta sobrevivir. Además, cinco horas que fueron eternas. Exacto. Entonces, pero en el correr de los días, las secuelas pueden empezar a aparecer. Trastornos del sueño, volver a tener reiteradamente esas escenas, porque en ese momento, como en la mayoría de los delitos, las víctimas lo que intentan es sobrevivir. Por eso esto de que a veces aparece, no hubo resistencia, no porque lo que quiere es sobrevivir. El cuerpo, la mente, después de pasados esas horas, es cuando empieza a racionalizar esto que muchas veces escuchamos. Ahora que lo pienso, podría haber pasado tal cosa. Te cae la ficha después. Exactamente. Y eso también genera otros efectos en todos los tipos de delitos. Este no está exento de eso. Empieza a circular la culpa, la vergüenza, que lo digo, que no lo digo, por qué no hice tal cosa, por qué no hice la otra. Por eso es tan importante poder contener y apoyar a las víctimas, para que eso, que no se va a borrar en ningún tipo de delito, en una rapiña, en un copamiento, o como pasó en este caso, eso no se va a borrar de la vida de la persona. Pero hay que poderlo transformar en algo que a uno le permita seguir la vida naturalmente. ¿Cuánto es el tiempo natural que puede ser previsto para que la persona logre digerir esta situación que le tocó vivir, incorporarla y hacer un proceso de resiliencia con eso? Y bueno... Sí, ahí yo vuelvo a repetir que depende del proceso de cada uno, ¿no? Porque vos podés vivir una escena como la que se vivió en este local, o otra escena que te retrotrae a otras cosas de tu vida y que en esa persona le va a costar más, porque ya no es solo eso, sino que tiene que ver con otras cosas anteriores. Pero hay un cierto parámetro, como en el duelo patológico, por ejemplo, que más o menos es... Sí, tiene que ver con meses, ponerle las primeras horas, las primeras semanas, y hasta seis meses. Pero eso, a mí nunca me gusta ponerlo como algo estático, porque depende de cada persona. Capaz que hay personas que los primeros días te dicen, no, yo estoy bien, en realidad puedo con esto, en realidad sí fue un momento muy angustiante, como puede pasar en una rapiña o hasta en un homicidio. Pero en los meses siguientes... Pero esa fortaleza inicial aparente... Empiezan otros síntomas, que a veces tienen que ver con el trastorno del sueño, con el trastorno de la alimentación, con no entender por qué estoy enojado, por qué estoy triste por otras cosas. A mí lo que me parece que también es importante tener claro es por qué es importante esto para la fiscalía, porque para que las víctimas puedan acceder a los derechos que trae el nuevo código que dice que la víctima puede participar, que puede presentar pruebas, que tiene derecho a un trato digno y respetuoso, que puede oponerse a la decisión del fiscal de archivar un caso y pedir que lo revise otro fiscal. Y saber en qué va el proceso, que antes era casi ciego para la víctima con el código viejo. Incluso que la defensa, y es parte de lo que quiero conversar después, llegue a un acuerdo con quien cometió el delito, que es algo de lo que está costando comprender por estas horas. Sí, y que las víctimas muchas veces, incluso a veces en delitos más complejos, dicen, yo quiero que esto termine, y si él lo reconoció y esto se da de esta forma, yo quedo conforme con esto. Así como hay víctimas que no... No necesito que vaya a prisión, digamos. Sí. Por ejemplo. Sí, por ejemplo. Con tal de que termine. Con tal de que esto, y que él lo confesó, y eso terminó, yo no voy a tener que venir de vuelta otra vez, ni voy a tener que seguir en este proceso. O prefiero un resarcimiento económico a la prisión de la otra persona. ¿Cuánta gente dirá, prefiero que me paguen a que lo metan preso? Sí. Y eso solo lo sabe la persona, en eso me parece que es importante poder respetar los intereses de la persona afectada. La víctima. Sí. No nos pongamos el resto de la sociedad en víctimas porque no estamos en su lugar. Y porque, vuelvo a repetir, que es muy difícil pensar, si a mí me pasara, porque si a mí me pasara, yo cargo con una mochila de mi historia, de mi vida, y tengo mis fragilidades y mis fortalezas, que no es lo mismo que lo que le pasó a la persona. Entonces, ponerse en los zapatos de la otra persona implica ponerse con toda la mochila que a veces desconocemos. Porque a veces en las redes sociales conocemos un hecho puntual, que es el que está investigando la justicia y por el que tiene que juzgar, pero además el grado de afectación que ese hecho generó en la persona implica un montón de otras cosas que no las conocemos. Mariela, ¿la unidad tuvo contacto con las familias del agresor y de la principal víctima de la muchacha de la peluquería que a su vez viven cerca y además esto también se contaminó mucho o por lo menos hubo mucha información sobre videos de extorsión de una familia a la otra? Nosotros, la unidad de víctimas tiene competencia con las víctimas, esto lo hemos discutido muchas veces, tiene competencia con las víctimas y testigos en un hecho que se esté investigando. Una persona puede ser víctima en un hecho que se está investigando y en otro hecho puede pasar a estar como indagada. En este caso puntual, nosotros trabajamos con la víctima y los testigos y los familiares de la víctima. Y sí en estas semanas que venimos, en estos días que venimos trabajando desde la semana pasada, parte del trabajo con esta persona tiene que ver con investigar también su situación de protección, digamos. Y siendo tan compleja la situación personal en función de esto que tú hablabas, ¿cuándo dan por cerrado un caso? ¿Cuándo termina? Bueno, en este caso hay una audiencia de formalización y la investigación sigue. Por lo tanto, la unidad de víctimas y testigos trabaja con las víctimas y los testigos hasta que hay una sentencia final. Si hay que preparar a las víctimas o testigos, no estoy diciendo que sea este caso porque la fiscal va a seguir investigando. En otros casos, por ejemplo, en un femicidio, en un homicidio, si se llega a juicio, la unidad tiene que acompañar a estas víctimas hasta la etapa del juicio. Y en eso, por eso también es importante que los derechos que atribuye el código permitieron que se creara un gabinete coordinador de políticas de atención y protección a víctimas que está integrado por todos los organismos porque en este acompañamiento, por ejemplo, para el juicio pueden pasar tres o cuatro meses o un periodo mayor y necesitamos a veces coordinar con otros servicios. Por ejemplo, atendida a una víctima en las primeras etapas de crisis. Si necesita un abordaje psicológico más profundo o psiquiátrico o alguna otra afectación que ha tenido, hay que coordinar con su prestador de salud. O en otros casos, como he conversado en otros medios, hubo que coordinar con Mides, con INAH, con otras instituciones que también tienen que apoyar a estas personas como parte de una política pública. Para dar una respuesta interinstitucional que es necesaria. Por lo que venís describiendo en cuanto al rol que cumple la unidad y a la situación en la que quedan las víctimas y a lo que incluye también el nuevo proceso en cuanto a los juicios orales, tener que declarar públicamente ahí el rol de la unidad, particularmente en los casos de violencia sexual, de abuso sexual, parece volverse muy importante. Tenemos cuatro denuncias ya en lo que va del año, una en Balizas, una en Colonia, otra en La Paloma, la otra también acá en Quibón, en Montevideo. ¿Cómo se está trabajando en esos casos? ¿Cómo los toma la unidad? Bueno, en los temas que tienen que ver con violencia de género y violencia sexual, para la fiscalía ha sido poner sobre la mesa un tema que tiene que ver con la seguridad pública. De hecho, se pasaron de tres fiscalías especializadas, va de dos a tres que están funcionando y hay dos más que se van a nombrar. La unidad de víctimas tiene un rol crucial en eso, sobre todo con las fiscalías de delitos sexuales y homicidios son con las que más trabajamos. Y en delitos sexuales hay instrumentos que prevé el nuevo Código del Proceso Penal, incluida la creación de la unidad, que permiten a estas víctimas, que claramente tienen un grado de afectación mayor, porque además de todo queda expuesta su intimidad, ha sido fundamental para que logren acceder a la justicia, para que logren tener una declaración cuando la tienen que tener en una forma cuidada y no revictimizante, que creo que los que hace muchos años trabajamos en estos temas era lo que más nos preocupaba, que una víctima esté desde un lugar físico acogedor, que fue lo que nos preocupamos de que en la sede de Cerrito y Misiones y en las demás sedes queremos ir hacia ese lugar, las víctimas tengan un lugar que no sea un frío escritorio. Parece una cosa sencilla, pero es muy importante que tú puedas estar en un lugar... Pero antiguamente se escuchaba que la víctima se sentía como delincuente cuando iba a declarar. Sí. Porque se cruzaba con... O se cruzaba, además. Y muchas veces hasta el día de hoy nos pasa de que nos digan ¿y por qué tengo que ir a la fiscalía con temor? Cuando lo está llamando un psicólogo o un trabajador social de la unidad de víctimas para poder saber cómo está. Ha subido en el mismo ascensor. Sí, entonces eso es un cambio cultural tan grande en el sistema de justicia que para las víctimas recién en este año se han podido ir cambiando esas prácticas. Digo lo del espacio físico porque parece algo menor, pero no es un tema menor. Que tú le garantices a una víctima mira, tú tenés que entrar por esta puerta porque los indagados entran por la otra puerta, te vamos a ir a buscar a la puerta, te vamos a acompañar en un auto al forense y nos vamos a quedar contigo hasta que te atienda explicándole... La víctima llega al forense y a veces no sabe por qué va ahí. ¿Por qué me tienen que revisar de vuelta? ¿Por qué me tienen que hacer esto? Por ejemplo, el poder trabajar con los equipos fiscales en la etapa de investigación en que si ya hay un informe del prestador de salud eso se tome y no haya una nueva revisación. Que sí existe un relato que ya dio en la policía verificar qué relató y ver cómo se lleva adelante la toma de declaración para que haya cosas que no tenga que volver a repetir. El espacio hasta a veces muchas de las víctimas como hizo un año con algunas víctimas evaluamos como el proceso y algunas planteaban nunca pensé que iba a ser tan rápido en casos de violencia sexual. Nunca pensé que me iban a tratar así nunca pensé que yo podía llamar y me iban a informar en qué estaba esto que tú planteabas, ¿no? Y lo otro que es importante es la víctima, si quiere saber cómo está el proceso tiene derecho a ir a la fiscalía agendarse con el fiscal y que el fiscal pueda informarle en qué va la investigación. Porque además eso tiene un efecto contagio ese nunca pensé puede llevar a ser a mucha gente a no hacer una denuncia o a tener temor a cómo puede ser el proceso porque justamente piensan eso no hay que intentar irlo revirtiendo. Sí, ahí una de las cosas es la asistencia letrada que trabajamos muy en conjunto con el Poder Judicial en lo que tiene que ver con la defensoría pública los recursos a veces son magros de la defensa de las víctimas vieron que antes estaba la defensa pública para los imputados que sigue estando y también hay para las víctimas. Cuando las víctimas quieren participar en el proceso penal requieren de asistencia letrada cuando van a las instancias. Ahí muchas veces tenemos escasez de recursos desde la defensoría pública pero en eso es en lo que también tenemos que poder avanzar exactamente. Mariela, muchas gracias por venir esta mañana. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Mariela Solari es la directora de la unidad de víctimas y testigos de la fiscalía y estaba con nosotros en desayunos informales. Cuando sigamos vamos a hablar de lo que ha ocurrido en materia de avijeato entre otras cosas ¿verdad? lo que tiene que ver con esta situación que se dio en Rocha pero que puede ir más allá justamente. También vamos a recibir desde el Este a Juan Sartori candidato del Partido Nacional que no se...